¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video para el canal. Chicos, en el día de hoy te voy a enseñar el bug de la W Vitor en el modo entrenamiento. Sí chicos, ya te lo enseñamos también en duelo de escuadra y en modo clásico, así es que ve a ver ese video para que lo puedas hacer en duelo de escuadra y puedas hacer el bug de la forma correcta. Pero ahora vamos a hacerlo en el modo entrenamiento para que lo hagas bien chulo, bien fachero. Este bug no tiene baneo chicos, es 100% seguro. Hasta ahora todavía no tiene baneo, así es que pues lo podemos hacer súper fácil y sencillo. Así es que crack, vámonos de una vez con el bug. Chicos, y recordarle que tenemos un sorteo gratis esta semana de una recarga de 500 diamantes, un pase élite y un personaje de Halo. Chicos, la recarga será solamente el sorteo para la persona que está suscrita al canal. Sí chicos, si no eres suscriptor crack, pues no va a valer, no te va a salir la recarga ni nada de eso. Así es que tienes que cumplir los requisitos para que participes de la forma correcta. Así es que te dejaré en el comentario fijado los requisitos. De todos modos es súper fácil, tienes que compartir el video, darle like, activar la campanita de notificaciones y dejar un comentario súper fachero. Comentario súper positivo, súper buena onda crack. Un comentario súper fachero. Bueno chicos, vámonos con el bug. Miren, el bug es súper fácil, es súper sencillo. No hay nada que buscar, eso es súper fácil. Aquí activamos la mochila. Vamos aquí, ¿verdad? Al área de la mochila. Nos ponemos la mochila. Acogemos todo lo que queramos. Y activamos la mochila como tú quieras. Ya sea así, con todos los botiquines que tú quieras. O todos los inhaladores que tú quieras. La vamos a llenar. Porque ya una vez llenemos la mochila, ya no vamos a volver a usarla aquí. Porque de lo contrario, otra, vas a valer. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir aquí. Si quieres aquí, vienes y coges los cargadores, los astiles, las cosas. Para que se te equipe automáticamente. Para que se te equipe automáticamente. Lo vas a coger aquí bien. Y por último, vamos a ir aquí bien chicos. Miren, vuelvo y repito. Cogemos la mochila. Llenamos lo que queremos. Vamos aquí. Cogemos lo que queremos. Y luego, por último, venimos aquí. Es como diferente, viceversa. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger la doble vector. ¿Verdad chicos? Vamos a coger la doble vector. Y una vez ya hayamos cogido la doble vector. Entonces vamos a coger o una katana o un sartén. En este caso, vamos a coger la katana. Listo, ¿verdad? Entonces ya tenemos la katana. Y tenemos el sartén, ¿verdad? Miren aquí, tenemos la katana. Vamos a mostrar lo que tenemos. Vale, 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 ¿verdad? Y tenemos la katana también. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Prestar atención. Vamos a darle chicos. Mira, antes de... Vamos a mostrarle esto para que ustedes vean cuánto lo haga. Miren aquí. Vamos a hacer eso, ¿verdad? Miren cómo se ve ahí. Listo, ¿verdad? Vamos a hacerlo desde aquí. Desde la equinita que se ve más chulo. Desde aquí. Miren cómo se ve ahí. Desde aquí, desde aquí, de la equinita. Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, crack. Vamos aquí, lobo negro. Ponte cómodo. Bien. Entonces tiramos una patada para acá. Ya estamos de frente. Entonces miren ahí chicos. ¿Vieron ahí? Entonces miren ahora. Miren ahora. Miren ahora. Miren ahora. Miren, miren cómo se hace la magia, chicos. Miren cómo se hace la magia. Miren ahora, ¿verdad? Miren ahora. Miren ahora. Miren ahora. Miren ahora. ¿Verdad, chicos? Miren ahora. Ahora vamos a hacer esto, ¿verdad? ¿Sí vieron, chicos? Cuidado que te muevo el cuello, crack. Cuidado que te muevo el cuello con esa katana, crack. Entonces listo, crack. Miren cómo andamos con la doble vector. Y andamos con la katana a todo al hombro. Y si quieren, pues venimos aquí, crack. Y cogemos lo que es el sartén. Cogemos el sartén, crack. Y hacemos esto. Es súper fácil, chicos. Es súper fácil. Ustedes porque no saben, pero es súper fácil. Miren aquí, chicos, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Mírenlo ahí, chicos. Mírenlo aquí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Miren, es súper fácil y sencillo. Mírenlo ahí, crack. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a botar el sartén. Le damos aquí a la mochila. Y botamos el sartén, ¿verdad, chicos? Entonces ahora hacemos esto. ¿Vieron ahí qué chido, crack? Bien, listo. Entonces, ahora volvamos. Cogemos el sartén. Miren, chicos, es súper fácil. Te lo voy a explicar una sola vez para que vean. Vamos a agarrar esto, ¿verdad? Vamos a agarrar el sartén. Vamos a agarrar la vetor. Y vamos a darle al mismo tiempo. Vamos a darle al mismo tiempo. Al sartén y al avétor. Al sartén y al avétor. Ahí mismo. Al mismo tiempo. Los dos juntos. Y te va a bogear de una vez de volada. Te va a bogear. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a modo entrenamiento. Y vamos a empezar aquí, crack, a correr con todo esto. Con todo esto, crack. ¿Cómo ponerlo modo rápido? Vamos a ponerlo. ¿Cómo ponerlo modo rápido?